Y esa definición de nuevo trazado no le corresponde a las competencias provinciales, a las jurisdicciones provinciales, sino que es una función exclusiva y excluyente, precisamente, de esta nueva estructura que se ha creado a partir de la ley 26.352, porque en ese marco también se crea la sociedad operadora ferroviaria, sociedad del Estado. Y dice también que todo esto va a funcionar en el marco del Ministerio de Planificación Federal, que va a tener como primera competencia la planificación estratégica del sector ferroviario, infraestructura y servicios y sus desarrollos. Por ese motivo, entendemos que este mecanismo o este procedimiento de llevar adelante la expropiación conlleva el peligro latente y creo bastante evidente de una judicialización que termine instalando el Gobierno Nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una medida cautelar que es la ley de innovar, que impida poder tomar posesión de sus terrenos para concretar el proyecto buscado. Entonces, me parece, consideramos, que se puede llegar a obtener exactamente el objetivo inverso al que se está pretendiendo. Esto es, que por esta área todo vaya a una encerrona judicial, como pasó ya con la Sierra de las Quijadas. Por eso es que en la reunión que mantuvimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, habíamos propuesto esta audiencia con las autoridades nacionales para intentar que hubiera alguna gestión de buenos oficios. ¿Por qué? Porque seguramente la Nación, cuando tenga que definir el nuevo trazado de este ramal Mendoza a Buenos Aires, seguramente va a necesitar que las provincias les cedan a la Nación, les cedan nuevos terrenos, inmuebles, inmuebles, no sé, no sabemos cuál va a ser el nuevo trazado. Lo que sí sabemos es que de esta manera ya se va a una nueva confrontación. Entonces, por ese motivo, es que como lo que estamos votando no es el proyecto de urbanización, sino el mecanismo legal, procedimental, para que el municipio de San Luis, el gobierno, se pueda hacer cargo, pueda tener la posesión de los terrenos para completar el proyecto, pensamos que el mecanismo es equivocado.